y de inmediato abren las compuertas y están en carrera fugitiva domina los primeros 100 metros despega solo el pescueso le está atacando adentro supersticiosa a un cuerpo en el tercero afuera se ha quedado marianitas que en el poste de los 900 ahí está la batalla fugitiva fuera la parte de adentro supersticiosa unos seis cuerpos más atrás para la tercera posición marianitas y cuatro cuerpos más atrás en el cuarto se está colocando ahora calculadora para los últimos 500 metros fugitiva cuerpo y medio en la delantera para el segundo supersticiosa a dos cuerpos en el tercero se acercan calculadora y marianitas girl entran ya en la recta final fugitiva un cuerpo al frente calculadora hasta acá fuera en el segundo y está pasando a la delantera calculadora en los 100 finales despega 34 cuerpos ahora se sigue despegando calculadora ganando por unos 6 a 7 cuerpos el segundo de fugitiva marianitas que era el tercero cuarto supersticiosa el resto atrás con ambiciosa en el último lugar y 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